que todos los oyentes de la calle la reconocen porque hemos cantado, hemos llorado, hemos bebido, hemos bailado con la voz de esta mujer hermosísima que hoy tenemos la oportunidad de tener aquí en Callejeando a la distancia. Nos hemos tocado. ¿Usted se ha tocado? Claro, cuando dice que chupa y que llore. No, mejor dicho, y no dudo que sea cierto, señoras y señores oyentes de Callejeando con nosotros a esta hora, Franti. Bienvenida, mi amor. Preciosa, buenos días, un saludo muy especial para ti, para todos los televidentes de la calle, muy contenta de poderlos saludar en esta mañana tan bonita, de poderles llevar un mensaje positivo a todos los seguidores. Bueno, ¿dónde está en este momento pasando esta cuarentena nuestra querida Francia y la Voz Popular de América? Estoy en Pereira. Pereira. Acá en mi Pereira del alma. ¿Qué tal el clima por allá? ¿Con quién estamos pasando la cuarentena? Mira, aquí hace mucho calor porque tenemos aquí el valle que queda muy cerca, entonces esto es como una montañita y entonces nos llega de repente todo el calor de nuestro valle, así que aquí hace mucho calorcito todo el día. Estoy en cuarentena con mi esposo, estoy en cuarentena con mi hijo, con mi suegra, con una primita de mi hijo. Bueno, estamos acá en familia y pues compartiendo. Francia, difícil la situación que estamos viviendo, obviamente todos nos hemos tenido que acomodar a esta cuarentena nacional, a los cambios, pero siempre decimos a ustedes como artistas les ha tocado muy duro y no solamente a ustedes, sino a las familias que dependen de ustedes. ¿Cuánta gente depende de Francia? Imagínate, muchísima, yo creo que, ¿cuántas personas? Yo creo que por ahí unas 20 personas, o sea, mi grupo lo conforman 20 personas, entonces hay que empezar a contar cabezas de ahí para allá, hijos, esposa. O sea, bueno, tengo un grupo muy grande de trabajo y bueno, pues realmente sí es, sí es muy complicado. Creo que la industria musical ha sido demasiado afectada por esto, creo que es la más afectada, porque bueno, nosotros obviamente vivimos de nuestros conciertos y salimos a muchos lugares. A mí prácticamente me cancelaron muchos eventos y hay otros que quedaron aplazados para más adelante, porque yo pues tenía una gira súper bonita por Chile, iba para Aruba, un gran festival, ahorita el día 4 de abril estaba en Aruba Fest, estaba también en Chile por primera vez, que es uno de los países que me llena mucho de alegría conocer. También íbamos a estar en Punta Cana el 14 de mayo, porque estoy nominada a los Premios Hit. Y bueno, tenía muchísimos conciertos, una gira muy bonita que empezaba también acá en Colombia, entonces todo queda aplazado por el momento. Ay, Franci. Sí. Hola, mi Franci, te habla Shirley. ¿Te has unido? Shirley. ¿Qué has unido? ¿Cómo estás, mi vida? ¿Cómo te sientes por estos días? ¿Te has unido a todos estos live, a esta tendencia entre cantantes, artistas, a ser en vivo? Por supuesto, claro que sí. Es una manera y es la única manera que hay de tener contacto con nuestro público. Me uní con mi amigo Luis Alberto Posada, he tenido mucho acercamiento con mi público, siempre les hablo, les cuento como a mi día y bueno, pues realmente lo hago sola porque pues igual mis seguidores siempre están ahí esperándonos y bueno, pues sola y acompañada. Tuve la oportunidad de hacerlo con mi amigo Luis Alberto Posada y fue bien bonito. Ajá. Bueno, y alguna recomendación, por ejemplo, para esta cuarentena, estás haciendo ejercicio, estás comiendo súper sano o estás súper relajada haciendo yoga. ¿Qué estás haciendo específicamente? A ver, cuéntanos. Bueno, yo soy una persona muy tranquila, la verdad, yo pues trato siempre de disfrutar mi tiempo libre, la verdad es que cuando no estoy cantando pues me la paso aquí en mi casa. Entonces, sabes que me ocupo muchísimo de hace un año para acá, empecé a cambiar muchos hábitos y empecé como a enamorarme del deporte. Así que tengo un entrenador que viene siempre tres veces a la semana, mi profe, entonces con él entrenábamos y él aprendí muchas cositas, me sigue dando clases. Así que yo entreno en mi casa, sigo entrenando normal, acá la vida continúa normal aquí en mi casa, o sea, entreno, también trato de cuidarme muchísimo, me ocupo también de mi hijo porque mi hijo pues sigue tomando sus clases por internet, entonces estoy conectada también con él. Y bueno, pasándola y disfrutando también de ese momento, creo que por el diario vivir, muchas personas se habían olvidado de compartir con sus familias, de dedicarle tiempo. Yo en especial por mi ir y venir, siempre estoy viajando, así que este es un tiempo muy bonito para poder compartir con mi hijo y que él pues me sienta muy cerca y decirle cuánto lo amo. Franci, hasta aquí su entrevista. No hombre, Franci buenos días, el pirata te saluda, ¿cómo estás? Bien mi amor, un abrazo para ti, ¿cómo te va? Bien Franci, Franci en estos días se acaba de conocer una noticia bastante lamentable de una grande de la música popular, yo creo que ustedes la han admirado siempre porque pues digamos que las hermanitas callan, han sido prácticamente las que dieron un gran respaldo a esto de la música popular para las mujeres, se sabe que pues desafortunadamente por el tema del coronavirus está bastante delicada de salud en los Estados Unidos, una de las hermanitas calle, Franci, ¿algún mensaje para la familia en estos momentos? ¿Pero cuál, la que ya murió o la que está viva? No hombre, no, 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 no. Ay Dios mío, mira, a mí me da muchísimo pesar porque las hermanitas calle son unas artistas grandísimas, pioneras en la música popular y la verdad me da mucho pesar porque yo vi una noticia que ellas cuando estaban de gira en Estados Unidos llegaron acá a Colombia, creo que no les hicieron los exámenes, y se estaban pidiendo que por favor la revisaran, estaban súper preocupadas por eso, y bueno pues sí me da mucho pesar porque son unas artistas maravillosas, Fabiola siguió su carrera pues solita y pues vinculó a otras chicas, o sea no ha dejado morir ese legado de las hermanitas calle, me da mucho pesar, yo las recuerdo mucho porque yo tuve la oportunidad de grabar con ellas su canción insignia que es La Cuchilla, es una canción muy especial para mí, yo siento que es como una herencia y siempre las tengo muy presentes en todos mis conciertos, así que sí me da mucho pesar por este momento que están pasando, es una realidad, yo te digo que yo estoy en cuarentena desde antes que nos encerraran a todos porque, ok, como yo estaba haciendo promoción en Bogotá, sí tuve la oportunidad de vivir como el estrés que se estaba generando en ese momento y lo único que quería era venir a mi casa a proteger a mi hijo y a cuidarlo, así que sí me parece que esto es algo muy en serio, que es algo demasiado complicado y qué pesar que Fabiolita Calle pues tenga este, esté pasando por este momento tan duro. Qué triste, qué triste. Y lo mejor de la cuarentena pues es cógelo uno con familia, Fran, si usted está pasando cuarentena con su esposo o como la canción hay otro en su cama. ¿Qué dices, Boyaquito? Mi amor, nada, aquí disfrutando con mi esposo realmente, mira que no ha sido ni difícil porque es que nosotros nos la pasamos juntos todo el tiempo, o sea, como es mi esposo y es mi manager a la vez, entonces tratamos de compartir todo el tiempo, son pocas las veces que realmente peleamos, no, creo que nos entendemos muy bien, compartimos muchas cosas y bueno, imagínate cómo me va a enojar, cómo me va a enojar con el manager si tengo que hablar al esposo y viceversa, entonces, pero nada, nos la pasamos bien, la verdad. Hágame el favor, nueve de la mañana, dos minutos, mi Fran, si vamos a recibir preguntas de la gente que nos está escribiendo a través del 316-741-4665, dígame, don Ernesto Morales, Fran, si te quiere hablar, te pido por favor que lo trates con mucho respeto porque don Ernesto es una insignia del periodismo colombiano. Sí, buenos días a Francisca, la voz popular de América, le habla Ernesto Morales, director de emisión de noticias de Radio, amo y señor de la radio en Colombia y Latinoamérica. Pregunta, pregunta, Francisca, ¿cuándo te veremos en un concierto en el Madison Square Garden? De público, obviamente. No, estoy atrevido. ¿De público eso para qué? No, yo pienso que prontico, después de que pase todo esto, si seguimos así trabajando tan unidos nuestro dinero popular allá, seguramente estaríamos. Gracias. Y si me toca ir de público, pues también iré, es que no, es que no, es que me disfruto los conciertos. Gracias. Francis, aprovechemos este momento para mandar una de tus canciones, vamos a escuchar el adiós aquí en la calle, la mandamos y ya volvemos a hacerte las preguntas que los oyentes nos están dejando por nuestra línea de WhatsApp. Hola, Francis, te saludo a Loquillo y te envío un beso a ti y a tu esposo, chao. Un beso, mi amor, papacito, me disfruto muchísimo todo lo que estás haciendo, me encanta este... Durmiendo. ...todos esos en vivos ahí estado y de verdad que nos llevas mucha alegría a las casas. Francis, Francis, hoy está de cumpleaños. ¡Ay, mi niño! ¿Le puedo cantar el cumple? Pero por supuesto, sería un honor para él. Bueno, no me vas a hacer una broma Loquillo después, ¿no? No, 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 mi Francis, tú sabes que te quiere. Mi amor, quiero decirte que eres una persona maravillosa, Dios te premió con un talento lindo porque eso es llevarle arte y llevarle, sacarle sonrisas a la gente. Te mando muchos besitos y cumpleaños feliz, te deseo yo a ti, cumpleaños loquillo, cumpleaños feliz. Que sea mucho más, mi amor, que la cima está cuarentena por allá. Gracias, mi amor.